Entonces hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir, entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna, o tenemos que escuchar sólo la comunicación del poder, como lo hizo Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted, doctor, director del Finaflip. Y si Goebbels estuviera hoy, ¿se protegería Goebbels? Fue mi pregunta, cuya teoría es mentir, 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 hasta que se crea como verdad, porque esa es la mejor manera de controlar una sociedad y dominarla bajo los nazis, pensaba él. Los nazis siguen hoy, Ordóñez era uno, pero no es el único. Por eso, cómo se vuelve a repetir, como hacía Franco, la palabra terrorista sobre incluso los militantes del partido del presidente de Cataluña que él fusiló cuando se lo entregaron los nazis, exiliado él en Francia. Ya ni se acuerdan, Luis Companis, sería hoy bautizado en Colombia como terrorista, para que era el presidente de la izquierda republicana, izquierda en catalán, es izquierda, de la república de España, en una de sus comunidades más importantes, vibrantes de arte libre, Cataluña. Eso lo he tenido que leer ahora, no en un libro de historia de la época, como un revivir. Y eso me lleva a pensar en esta ausencia de comunicación democrática, de lo que está pasando en estos días, de por qué lo que está sucediendo. Hay un golpe en camino, financiado por la mafia, política, y se silencia, como se silenció ante Allende, como se silenció ante Videla. ¿Por qué el silencio ante el golpe de Pinochet en Chile? Incluso Pinochet comenzó el golpe con eso, la hora del silencio, dijo. Y consistió en que mandó sus aviones a bombardear las emisoras de radio, para que el gobierno no se pudiera, el gobierno no se pudiera comunicar con su pueblo. El gobierno elegido popularmente, fue el primer acto del golpe de estado de Pinochet. Quedó Allende encerrado en el palacio, y solo se pudo comunicar con una sola emisora, cuya grabación es la que se repite y se repite durante todos estos años, vivimos como el único testimonio de lo que pasó Allende en el palacio. Vivimos lo mismo. ¿Por qué, doctor Baca? Porque los derechos individuales se volvieron también, no los reemplazaron, sino también derechos colectivos. Son ambos, derechos individuales y colectivos. La nueva democracia en crisis hoy en el mundo, pregona eso. Y hay derechos del pueblo, hay derechos políticos, elegir y ser elegido. Elegir no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y es lo que ha reivindicado la Convención Americana y la Corte en su sentencia a favor mío. Y es lo que está violándose hoy, de nuevo en Colombia, por magistrados. El presidente no puede hablar de los magistrados, porque la independencia de poderes lo dice, el presidente tiene que decir la verdad hasta donde es posible. Y no son los, en plural, porque entonces habría una estigmatización colectiva. No, unos. ¿Por qué unos? Porque el poder real no es el gobierno, como no lo eran las épocas de Allende. El poder real es el poder económico. Y el poder económico en Colombia lo tiene un grupo de personas, porque este es el país más desigual socialmente del mundo, y un grupo de mafiosos. Porque la forma de acumulación de capital en Colombia en los últimos 50 años ha sido la cocaína. Neguémoslo, pero es la verdad. Por eso el poder está cruzado por la mafia. Por eso este señor periodista fue asesinado, cuyo hijo conozco, y a él también lo conocí. Y no solo él. Por eso le pusieron una bomba al señor Cano, y querían cerrar el espectador, y por eso cerraron cambio, y por eso cambió el dueño de Semana. Y el dueño del espectador ya no son estos personajes. Es el poder económico. Y hay que decirlo, es la verdad. Poderes mafiosos, poderes económicos, dominando el poder y la política en Colombia. Por eso cuando yo hice mi denuncia sobre el paramilitarismo en el Congreso de la República, diciendo que senadores eran paramilitares, y ordenaban los asesinatos, cambio, dijo, cambio, por otros dueños, pero pronuncio el nombre porque hablo con la verdad, dijo, Petro está cañando. Podemos decir lo mismo hoy, o que era lo que estaba intentando decir el que fue el director del DAS, y que en ese momento oficiaba como periodista. ¿Quién ocultaba la verdad? Congresista, parlamentario joven, que se atrevía, a pesar de la amenaza, a decirlo, o el que fungía de periodista siendo director del DAS, de un gobierno. Hoy podemos decirlo, pasó el peligro, los paramilitares en teoría se acabaron. Mágicamente, antes de matarme, los exiliaron, incluso hoy piden a este gobierno ser gestores de paz, y decir la verdad. Pero qué miedo, que callarle la boca a Mancuso, porque puede hablar mucho, hoy hay muchas cosas que hablar, pedazos. Es fácil la investigación, o se necesita de los israelíes, un software que usó Amnistía Internacional, o NG de Derechos Humanos, cuando descubrió el problema, que es mundial, no colombiano, el asesinato del periodista árabe, descuartizado, en una embajada árabe, había sido interceptado por Pegasus. Lo descuartizaron de tal manera, que no volviera a aparecer su cuerpo. Periodista él, Pegasus usado por el poder. Y esto en todas partes, y lo estoy extendiendo, lo sé, pero hay que hablarlo. Esto en todas partes, o en 50 países del mundo, no en todas partes. Uno de ellos, Colombia. Entonces hay que decir que Petro violó la confianza de un centro de inteligencia israelí, para que la discusión sea cómo el presidente viola la confianza, y no cómo el poder en Colombia usó Pegasus para asesinar jóvenes. ¿Dónde está la verdad? Yo no puedo mencionarla. Se tiene que silenciar, como silenciaban los campos de concentración y las cámaras de gas por Goebbels, en su doctrina de la comunicación. Hoy ya asesinaron los jóvenes del estallido a través de la interceptación de sus teléfonos y usando su lenguaje juvenil y sus claves de culturas suburbanas en la Dipol, por influjo de funcionarios que trabajaban aquí. Con esa plata compraron esos 11 millones de dólares. Y parece que no era la mafia. Era más importante el objetivo. Impolir la rebeldía y los derechos colectivos de la juventud popular de Colombia. Y no lo hicieron en la época de Uribe y sus 6.402 jóvenes acribillados, que se tiene que silenciar, entonces tienen que decirle falsos positivos, para que la gente no sepa que fusilaron a su juventud, como Franco lo hubiera hecho con otros nombres. Y lo hizo desde el poder, desde el Estado. Como hicieron con millones de campesinos para quedarse con sus casas. Como los masacraron. Como este joven lo denunció. Y por eso está muerto. Y es periodista. ¿A quiénes matan en Colombia? Siendo periodistas. A los que dicen la verdad o la buscan. ¿A quiénes? Petro no puede criticar. Como si no hubiera libertad de crítica. Como si al lado de la libertad de expresión, no hubiese la libertad de crítica. Petro no puede tenerla. Pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. Eso sí, eso no es pecado. De matar a un izquierdista en Colombia no es pecado. En su corazón lo sienten millones de personas, porque le han inculcado esa mentalidad, que es una mentalidad nazi. ¿A través de qué forma se ha inculcado? A través de una forma de comunicación, que es la comunicación del poder, que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente, este, mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han incultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidenta como si fuera una mentira, y las pruebas del proceso dicen que es un atentado, como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia y se silencia, porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino. Que no ha aprendido a construir una democracia. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos La Otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz.